Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciaremos hoy hablando de una petición insistente del equipo negociador de las FARC, la realización de una asamblea constituyente que valide lo pactado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los delegados de las FARC afirman que la constituyente es necesaria e imprescindible porque estamos construyendo un acuerdo de paz estable y duradero. ¿Es necesario en realidad cambiar la constitución para pactar con las FARC? ¿Y por qué desde la Casa de Arariño le dicen que no enfáticamente? Tema de debate esta noche en 360 y nuestro segundo tema de hoy será un tema que preocupa en Colombia y es la posible desaparición de las minorías políticas luego de las elecciones del 2014, una situación que devolvería a Colombia a una especie de bipartidismo. La ley 1475 del 2011 que sube el umbral del 2 al 3% preocupa a las colectividades pequeñas que hoy tienen representaciones en el Congreso, especialmente por tener que obtener 450 mil votos para conservar la personería jurídica. Ahora hay dos preguntas. ¿Volverá Colombia a los tiempos del Frente Nacional para repartirse el gobierno entre liberales y conservadores? Y además, ¿cómo será la entrada al Congreso de las FARC que se negocia a puerta cerrada en La Habana? Tema de debate, las minorías políticas en peligro de extinción en Colombia. Y ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y ya en segundos le damos la bienvenida a los tiempos del Frente Nacional para repartirse el gobierno entre liberales y conservadores. Y también al concejal Antonio Sanguino. Qué placer y gracias por aceptar la invitación esta noche. Gracias por aceptar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar en este momento de lo que significa esa constituyente. Y la constituyente que propone las FARC tiene unos principios y tiene unos objetivos. La gran pregunta que yo le hago, senador, es, ¿usted cómo ve el tema de la constituyente y esa propuesta de las FARC? Bueno, yo había presentado un proyecto de ley que pretendía convocar a una constituyente, pero de una manera muy diferente a la que ha planteado las FARC. El proyecto nuestro era para reformar de manera exclusiva a la justicia. En Colombia, después de que se cae la reforma a la justicia, que fue una reforma constitucional, pues definitivamente llegamos a la conclusión que el Congreso de la República no está en capacidad de hacer una reforma a la justicia. Hay algunas normas de nuestra constitución que hay que reformar y encontrábamos que el único camino definitivamente era a través de una asamblea constituyente, porque los otros dos que establece nuestra propia constitución para reformarla son el referendo que tiene que ser un proyecto de ley que vaya al Congreso. Y como debe llevar unas preguntas de unas reformas constitucionales, yo considero que hay un conflicto de intereses para los propios parlamentarios y puede ocurrir lo que sucedió con el referendo del expresidente Uribe en el 2003, que una cosa fue lo que entró al Congreso y otra cosa lo que salió. Y el otro camino es el constituyente derivado, es decir, el acto legislativo que ya queda evidenciado que definitivamente no puede ser aprobado por el Congreso porque hay un conflicto de intereses. Por eso entonces, para una constituyente, para un tema específico como la justicia, estoy de acuerdo. Para reformarla toda, no estamos de acuerdo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Porque eso es una propuesta enfática y hemos visto a los negociadores de las FARC en La Habana diciendo, mire, esta es la herramienta y prácticamente lo están poniendo como si pudiese llegar a ser un inamovible. ¿Cómo lo ve usted? Mire, Hassan, digamos, aquí hay un problema y es de entrada el sometimiento al Estado de Derecho. Entonces, ellos deben someterse a las reglas de juego actuales. Lo que uno observa en la discusión de fondo es que ellos quieren, digamos, refundar el Estado y con ellos como actores principales fijando las reglas de juego. Yo lo que veo es que si lo que ellos quieren es someterse al Estado de Derecho actual, no hay alternativa ninguna para que una asamblea constituyente prospere. Primero, porque ese mecanismo con la legislación actual supone necesariamente una convocatoria por parte del Congreso de la República. En esa medida, el Congreso tendría que decir cuáles son los temas, cuál sería la duración de la constituyente, cuántas personas podrían estar ahí. No se vaya tan lejos. El propio gobierno en cabeza de Humberto de la Calle ha dicho, no, eso no es, el camino es negociar los cinco puntos que hay sobre la mesa y no más. ¿Usted cómo lo ve, concejal? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Hassan. Mira, yo creo que una constituyente es una caja de Pandora. Eso uno sabe cómo comienza, pero uno sabe cómo termina. Una constituyente desde las orillas del uribismo a mí me da la sospecha y a buena parte del país que es para habilitar el regreso al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez y para eternizarlo en el poder. O sea, cuando la proponía, por ejemplo, el senador Vélez. Yo creo que esa era la sospecha que todos teníamos o que muchos teníamos. Y una constituyente propuesta desde la orilla de las FARC es absolutamente riesgosa si lo que se busca es refrendar los acuerdos mediante una constituyente. Puede ocurrir que lo que resulte de esa constituyente sea totalmente en contravía a lo que se pacte en La Habana y a los puntos que hacen parte de la agenda acotada y acordada entre el gobierno y las FARC. Luego, entonces, a mí no me parece conveniente. Yo lo que creo que hay que hacer es consolidar los avances democráticos de la Constitución de 1991 y hacer los ajustes y arreglos institucionales que por cuenta de la reelección presidencial inmediata se produjeron en la constituyente... Vamos a ver, porque las FARC parece ser que eran otra cosa. Quiero aprovechar la bienvenida, senador Carlos Vélez. Senador, gracias por aceptar la invitación. A usted, Hassan. ¿Cómo ve usted el punto de las FARC? Porque, vuelvo y repito, prácticamente lo plantean en la mesa como un inamovible. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le gusta esa idea de la constituyente o no? Pero lo que dijo el presidente desde el principio es que se iban a negociar solo políticas públicas y que eran cinco puntos. Entonces, pues la asamblea constituyente sería todo. ¿Usted cree que ellos se quieren blindar de pronto de algo? Y me refiero a las FARC. Haciendo una constituyente, es decir, que haya un cambio de modelo en el gobierno, que de pronto se plantee algo que ya pasó con los paramilitares, el tema de la extradición, temas puntuales que a ellos les pueda afectar en la mesa de negociación. Pues yo creo que más bien es como salirse de esos cinco puntos. Que, pues, ellos quieren más puntos. Entonces, la asamblea constituyente sería el espacio. Pero, sí, el gobierno también debe ser propositivo. Porque, por ejemplo, el gobierno dice, reformas en el Congreso en materia electoral ahora, ninguna. No se puede, no se puede hacer nada. Asamblea constituyente tampoco. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿qué se puede hacer? Están cerrando todas las puertas. Sí, ¿qué se puede hacer? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire. Pero el gobierno propuso una consulta para refrendar los acuerdos. Pues está hablando de una consulta. Es eso, digamos, ese es el punto. Ampliemos el debate, vamos a las relaciones y volvemos a la mesa de debate. Que al puertas de iniciar la discusión sobre el punto de participación ciudadana, desde la delegación de paz del gobierno se le pongan obstáculos a una propuesta fundamental de las organizaciones sociales y políticas expuesta en el foro que para tratar el asunto se reunió en Bogotá a finales de abril. En ninguna parte del acuerdo especial de La Habana aparece definida la forma de referendación que tendrá lo que se convenga. Tampoco se ha afirmado el no a la constituyente. ¿En dónde está plasmado el compromiso de no hablar de constituyente? Que se nos diga en dónde se prohíbe hablar de este importante asunto cuando por el contrario el espíritu del preámbulo y la agenda lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos. Bueno, las declaraciones hablan por sí solas. ¿Qué dice usted, senador? Pues a ver, ¿qué lo va a refrendar? Mire, ellos hablaron de mecanismos de referendación y yo les vengo a escuchar el discurso de la constituyente, no ahora. Yo se lo escuché el primero a Andrés París en septiembre en una entrevista que dio a la FM y todo el mundo se sorprendió. ¿Pero cómo se le ocurre proponer constituyente? Ellos habían hablado ya de constituyente. Entonces, mecanismos de referendación, no hay sino dos. Constituyente y referendo, no consulta popular. Porque la consulta popular lo que puede de pronto es facilitar que ciertas decisiones del gobierno se tomen o decisiones de carácter administrativo se puedan tomar, pero nunca reformas constitucionales. Entonces, el referendo, el referendo es un proyecto de ley que va a entrar por el Congreso, que se demora mucho tiempo, que tiene revisión de la Corte Constitucional. Eso no es un mecanismo de referendación. Rápido, lo mismo que la constituyente. Entonces, lo que se acuerde allá está sujeto a que se quedara en el caso. A una decisión que se puede demorar más de un año o año y medio y sin que las FARC hayan entregado las armas. Cuidado con eso. Claramente, ya lo dijo Andrés París también, que el tema no es entregar las armas, sino que es un proceso muy similar. La dejación de armas que es muy diferente. Entonces, ¿esto para dónde va? A ver, Hassan, es que la constituyente que ellos están proponiendo no es la constituyente que está en la constitución nuestra. O sea, eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? ¿Es una nueva? Claro, ellos quieren... Volver a ser un Estado de Derecho. Claro, iniciar de cero. Entonces, ellos no están hablando de la constituyente, venga, vamos a tramitar un proyecto de ley para que el Congreso nos apruebe, va a ver si... Nada de eso. Ellos quisieran, digamos, partir de cero y crear un nuevo Estado de Derecho conforme con sus reglas. Eso no es una referendación. Eso es un arrancar de cero y refundar, ahí sí, el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir eso si prácticamente es una ficha inamovible para las FARC y el gobierno está diciendo que no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo? El problema está ahí, Hassan, es en lo siguiente. Es que cuando ya se sientan ellos a mirar cuál es el marco jurídico en el cual ellos se van a mover, encuentran que existen demasiadas piezas jurídicas en el ordenamiento colombiano que les impide a ellos moverse como ellos desean. Entonces, a raíz de eso, presentar un referendo es imposible porque son muchas cosas y posiblemente los derrotarían. Y una reforma constitucional a través del Congreso tampoco les funciona. Por eso están apelando a la Asamblea Constituyente. Pero eso no es cierto, mire. Una propuesta de Constituyente rompe la agenda de cinco puntos acordada para este proceso. Se pueden incluir todos los que quieran. Pues imagínese, pues como dice Lancheros, pues es una refundación del Estado. Ellos pretenden conquistar en la mesa lo que no han logrado conquistar en el campo de batalla. Ellos pretenden una revolución negociada. Y eso no es posible. Pero además, los cinco puntos que están pactados no implican necesariamente reformas constitucionales. Y pueden ser refrendados mediante un mecanismo plebiscitario tipo consulta popular o tipo referéndum que no sea reformatorio de la Constitución. Pueden acudir a un mecanismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, examinemos los puntos. Lo que se ha acordado hasta ahora en el tema agrario, ¿implica una reforma constitucional? No. Bueno, lo que se va a pactar en términos de participación política, ¿implica una reforma constitucional? No. Porque ya hay una ley que es el marco. No, hay un marco legal para la paz que le otorga al presidente de la República facultades para pactar la paz con los grupos. ¿Ustedes están de acuerdo? 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 El tema de víctimas. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a la constituyente. Que es que es importante aclarar por qué el gobierno, ni el gobierno, ni en los sectores políticos, queremos la constituyente de la FARC. Porque ellos andan con el cuento y la propuesta de la época del Caguán, en las cuales le habían planteado al gobierno una constituyente con una participación de la FARC del 50%. Entonces, en los términos del artículo 376, como lo dice el doctor Lancheros, no es esa constituyente. Es una cosa totalmente nueva que yo no sé inclusive cómo se aprobaría. Habría que hacer otro golpe de Estado constitucional como en ese momento era el marco de la justicia. Y eso sería imposible. Tengo que ir a la pausa y el senador Vaina también quiere intervenir. Además, quiero que veamos las declaraciones cuando regresemos. De lo que dice justamente Humberto de la Calle, de por qué el gobierno no quiere una constituyente. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Concentrarnos en la agenda si queremos que este proceso tenga éxito. No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va. Una constituyente no va. Abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con el pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes. Regresamos a 360, senador Vaina. Mucho se ha dicho, pero acá, como el debate no para, cuando vamos a la pausa seguimos hablando y delicioso. Aquí dice el concejal Sanguino algo que es bien interesante. Esto es un cañazo de las FARC. Es un cañazo. Es sencillamente mirar a ver si pueden lanzar algo y lo sacan a flote o es otra cosa diferente. ¿Cómo lo vio usted? No, no estuvo pactado eso desde el principio. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente Santos y él dijo, son cinco puntos, no vamos a negociar políticas públicas, no vamos a abrir a más temas. Y pues nunca se le habló al país de Asamblea Constituyente. ¿A usted le molesta que salga a relucir en este momento? ¿O usted cree que eso ha estado implícitamente desde siempre, pero cuando se habló del proceso era inoportuno siquiera plantear la idea? El éxito del proceso de paz consiste en que se respeten las reglas para que tenga credibilidad y lo que más necesita el proceso de paz es legitimidad. Entonces, si sobre la marcha rompen los acuerdos iniciales, la gente no le va a caminar a eso. A usted le dieron muy duro, senador, cuando usted lanzó esa propuesta de una constituyente y aquí daba los argumentos del concejal Sanguino porque eso es para la reelección del presidente Uribe, esa es la finalidad, eso no tiene ningún otro sentido. ¿Usted cómo ve cuando las FARC lanzan esa propuesta y tiene eco? Bueno, a ver, a mí medio duro fue el gobierno. El presidente Santos salió a decir que eso era inconveniente, pero Angelino Garzón, el vicepresidente, la vio con muy buenos ojos. Y o siga para adelante, senador, porque no fui el único que presenté en esa época el proyecto de ley en ese sentido. También el representante Miguel Gómez. Él quería que no solamente reformara la justicia, sino otros dos temas más. Que de acuerdo al artículo 376, cuando habla de competencia de la Asamblea Constituyente es algo que se puede hacer para temas específicos. Y ahora el periódico Nuevo Siglo, la semana pasada, se lo juro que ese tema yo no lo he hablado con ellos, dijeron, ya se dieron cuenta que con esta crisis que tenemos de la rama judicial y la crisis de la justicia, hay que hacer unas reformas estructurales. Yo creo que los colombianos están claramente convencidos que así es. Y definitivamente el único camino que hay es el de una reforma constitucional a través de la... Pero una cosa son puntos específicos, que ustedes necesitan eso. A lo que está diciendo, y lo tengo acá literalmente, lo dice Iván Márquez, refundación del Estado. Pues que con eso no estamos de acuerdo. Con eso nosotros no estamos de acuerdo. Y además, nosotros le hemos dicho, si quieren asamblea constituyente, hagámosla en los términos que dice la constitución y vámonos a votos limpios. Yo creo que el uribismo sería un gran ganador de la constituyente. Y bienvenida si es así. Si es que las FARC quiere, vámonos para las urnas. Eso sí, no vamos a dejar que nos impongan que el 50% de la asamblea constituyente represente a 8 mil colombianos en armas y el otro 50% a 45 millones de colombianos. Hoy salió a reducir también un elemento. Y es que Álvaro Leiva dice que él estaría detrás de esa idea. No es una idea de alabar, es una idea que él ha impulsado, promovido y que está teniendo una réplica. ¿Usted cómo ve ese sentido? No, es que cuando se convocó a la asamblea constituyente del 91, pasaron dos cositas. El primero, la séptima papeleta. Y el segundo, un decreto del presidente Gaviria en desarrollo de unas facultades del entonces estado de sitio que lo convocó, o sea, siendo él, digamos, un legislador extraordinario con una decisión superdividida de la Corte Suprema de Justicia de la época. Nada de eso existiría hoy. Nada. No, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que en aras del proceso de paz tendría que el gobierno, para efectos de que ellos se incorporaran en política, declarar, me imagino yo, una estado de conmoción interior para, como, demasiada vuelta. Doctor Lanchero, y le agrego otro elemento adicional. El M-19 no pactó una constituyente. El M-19 se desmovilizó, se vino a hacer política y conquistó unos escaños a voto limpio para la constituyente. ¿Y cómo ve usted entonces esta frase? Y es directamente de Andrés París. Se la voy a leer textualmente. La guerrilla le ha dicho reiteradamente al gobierno que nunca tendrán la foto de un acto simbólico de entrega de armas y que éstas se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese. Y eso no ocurrirá en Colombia cuando se cumplan todas las situaciones que estamos llevando a cabo en la mesa. Es decir, ellos las armas no las entregan. En esa viabilidad de lo que está diciendo Andrés París, y le agrego también, dice, no vamos a ir o a pagar un día de cárcel. Porque hay que encontrar las figuras que ahí están en la constitución para que las apliquemos y reemplacemos. Es decir, si esos son los elementos que está diciendo las partes de la mana, ¿cómo ven ustedes entonces la idea de una constituyente? Sí, ahí está el proceso de paz. Digamos, empezaron por lo más suave, que era el tema del agro. Hay gente que dice que no, que eso era lo más duro. ¿Este va a ser el tema más duro? Pero a mí me parece que el tema de la justicia, si pagan cárcel o no, y el tema de si participan en política o no, son temas muy duros. ¿Qué no decir del de víctimas también? ¿Cuál va a ser realmente el pulso? ¿Va a ser el pulso el tema de la participación política? ¿Va a ser el narcotráfico? ¿Fue el tema agrario o el tema de pulso va a ser realmente la constituyente? Yo creo que todos están... Además por la manera en la que se están negociando, ¿no? Y es punto, punto tras punto. Lo que se ha planteado es que incluso en algún momento la discusión gire simultáneamente alrededor de cada uno de ellos. A mí me parece difícil ese aspecto. En este momento lo trascendental o lo más importante es cómo van a participar en política. Yo le quiero dar algo que se ha pasado en la entrevista que Humberto de la Calle dio a semana. Lo voy a leer, es breve. Hay la creencia de que un acto soberano de ese cuerpo permite eludir los límites que impone el derecho penal internacional. Es una visión incorrecta. Es una visión incorrecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido que ni siquiera la votación popular permite burlar ciertas fronteras respecto de los delitos de carácter internacional. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Lo que quiere decir en este caso es que incluso Humberto de la Calle está pensando que ciertos delitos a la luz de la justicia transicional plantean el pago de penas privativas. No, incluso privativas de la libertad. Pero las FARC no lo van a aceptar por lo que están diciendo hasta el momento. Mire, el representante Iván Cepeda también habló de este tema. Veamos las declaraciones. Yo creo que es necesario un mecanismo que incorpore los acuerdos de paz a la Constitución. Sin eso, esos acuerdos quedarían prácticamente en el aire. Ahora, ¿cuál es el mecanismo concreto para que eso sea así? Creo que eso depende de las conversaciones y en su momento se definirá. Senador, ¿cómo ve usted las declaraciones del representante Cepeda? No, él dice que se requieren unos mecanismos para incorporar estas reformas a la Constitución en nuestra Constitución. Pues digamos los acuerdos de reforma constitucional. Pero aquí ya lo dijimos, no es sino dos caminos. Asamblea Constituyente y el referendo. No hay otro más. Los actos legislativos son muy difíciles. Y de hecho el mismo referendo tiene muchas dificultades por lo que dijimos ahora. Porque es el mismo Congreso el que tiene que refrendar muchos de esos... Perdón, aprobar muchos de los puntos de un eventual referendo. Lo cual podría modificarse también. Es que el Congreso va a decir, bueno, a mí me parece como ocurrió, reitero, con el referendo del expresidente Uribe en el 2003. El Congreso puede decir, no, es que a mí no me parece que esto debe ser así, sino de otra manera y lo que puede salir es otra cosa diferente. Y vamos a hacerlo en otro Congreso, no en este Congreso. Y no sabemos cuál es la composición del otro Congreso. Seguramente va a haber una importante participación del uribismo y yo creo que las cosas van a ser muy diferentes. ¿Usted cree que el tema de los tiempos aquí es muy importante, justamente por lo que dice el Senador, y es la composición de lo que puede pasar con el nuevo Congreso no va a permitir de pronto que los acuerdos lleguen a las bases fundamentales de lo que quiere este gobierno? ¿Eso es lo que puede pasar? Sí, yo creo que la FARA está jugando con candela. Sí, porque está metiendo temas que alteran el rumbo de las conversaciones y el itinerario que tiene la agenda pactada. Pero yo quiero volver a la frase de Andrés París. ¿Cuál de las dos? Ambas, ambas revelan una soberbia absolutamente peligrosa para este proceso de paz. Y eso encierra dos peligros. Uno, la repetición del baño de sangre de la Unión Patriótica. Es que hacer política con una guerrilla detrás es como sentarse a fumar en un barril con pólvora. Y aquí todavía hay sectores absolutamente intransigentes y opuestos a la posibilidad de que la guerrilla salte a la lucha política como debe ser si de construir un acuerdo de paz se trata, si de desarmar un conflicto político de más de 50 años se trata. Y mucho más, mucho más se alebrestarán esos sectores como ocurrió en la década de los 80 si es un movimiento político sin la recuperación del monopolio de las armas en manos del Estado. El otro riesgo que encierra esa soberbia armada de las FARC es el Caguán. ¿Y qué significó el Caguán? Pues que un sector de la dirigencia del país y un sector de la sociedad colombiana en un golpe de mano en la contienda presidencial ganó la presidencia y nos metió en ocho años de confrontación militar como las que tuvimos. ¿Pero a usted no le parece también que desde el otro lado, entonces es irónico que sean las FARC las que dicen que el Estado de soberbia en este momento la tiene desde el Estado, la tiene de la calle y la tiene el gobierno al cerrar de entrada la puerta a la constituyente y dicen constituyente no, que ellos son los soberbios? No, no, aquí hay una agenda que fue acordada y que fue aceptada por ellos. Aquí no, yo no creo que haya un acto de soberbia. Yo creo que no es ningún acto de soberbia que se reclame para este proceso lo que ha ocurrido en todos los procesos de paz del mundo y de Colombia que han resuelto conflictos políticos armados y es que las armas deben ser monopolizadas de nuevo por el Estado y que la sociedad también acepte que la guerrilla o que el grupo que firma la paz pueda hacer política como ocurrió en el senador. Vamos a las conclusiones porque nos queda un minuto, senador. Repito la frase, Andrés París, la guerrilla le ha dicho reiteradamente al gobierno que nunca tendrán la foto de un acto simbólico de entrega de armas. Esa es la frase. Deme sus conclusiones en 20 segundos, senador, sobre este tema. Pues frente a lo que se plantea de que todo tienen que llevarlo a la Constitución Nacional, pues pienso que no. Digamos, en el tema agrario no todo tiene que estar en la Constitución. Como planteaba el doctor Cepeda. En los mecanismos referendatorios, pienso yo que hay que explorar el tema de la consulta popular también. O sea, no necesariamente, como dice el doctor Vélez, referendo y asamblea constituyente, sino también buscar la posibilidad de una consulta. Y me parece que hay que hacer respetar lo pactado inicialmente. Mire, me quedan 20 segundos. Concluyo usted, Juan Carlos, sobre este precepto. Estamos viendo un choque. Y un choque que parece ser, ¿no tiene salida o sí la tiene? Yo creo que en esto, ahí, las FARC pierden. Sí puede haber un mecanismo referendatorio y seguramente será referendo. Lo hemos dicho desde hace varios meses. Si las FARC acepta. No, lo que pasa es que el referendo permite, dependiendo cómo se haga, que ellos puedan participar el próximo 20 de julio en el Congreso de la República. Bueno, vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de un tema muy importante y, por supuesto, de mucha polémica en el panorama nacional en Colombia. Y es, ¿qué va a pasar con los partidos minoritarios en Colombia? Los pequeños partidos y se están en peligro de desaparecer para las próximas elecciones del Congreso en el 2014. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360, estamos viendo imágenes de partidos políticos importantes en Colombia, más pequeños que los tradicionales, bueno, que la U en este momento y que otros, pero que están en peligro de extinción. Y uno es el suyo, senador. ¿Qué está pasando realmente y qué es lo que puede pasar con los partidos como Mira, como el Partido Verde, como el Polo? ¿Qué puede pasar en este momento? O sea, lo que puede pasar en este momento es que con el umbral que hay del 3%, que son 450 mil votos, solo que en el marzo el Partido Liberal, el Partido Conservador y la U y los demás desaparezcamos. ¿Y cómo lo reciben ustedes? Es decir, la sola idea de pensar cuánto lleva Mira, más de 10 años. 13 años. 13 años. Un partido que por la vía democrática ha luchado, ha hecho propuestas, ha lanzado candidatos, ha hecho actos legislativos, todo lo que usted quiera, que vaya a desaparecer por la personería jurídica y, por ejemplo, puedan entrar las FARC directo a hacer política. ¿Cómo lo vemos ahí? Contradictorio, ¿no? Que por ejemplo a las FARC le vayan a dar unas sillas directamente en el Congreso, que tengan 10 sillas o 15 sillas y que los que hemos estado dentro de la institucionalidad sin armas, los que vemos por fuera. No quiero decir que las FARC no puedan hacer política, claro, pero que si vamos a construir la paz, pues tiene que ser un mensaje incluyente, que todos quepamos. ¿Usted está preocupado? Yo creo que es un inmenso desafío para los partidos el que tengamos que sobrevivir sin tener que cambiar las reglas de juego del sistema político. Este país estableció unos umbrales y, digamos, hizo unos arreglos institucionales para garantizar que un sistema político funcionara con pluralismo. Pero el país también tiene que advertirse cuando esas reglas de juego ponen en riesgo el pluralismo del régimen político. Y yo creo que en esta ocasión eso está ocurriendo. Y me parecería muy grave que, por cuenta de una inflexibilidad en no garantizar, por ejemplo, que existan coaliciones para las listas al Congreso, o que no examinemos del nuevo el umbral, incluso pensando también en la paz que viene, tampoco está asegurado que Marcha Patriótica o el movimiento político que surja del proceso de paz de La Habana tenga 450 mil votos. Tampoco está asegurado. Y sería muy grave que aquí terminara, a la vuelta de la esquina, el régimen político de nuevo... ¿Esto es como el Frente Nacional? Como cuando empezó el conflicto. Es que este conflicto se armó porque hubo una insubordinación armada contra el cerramiento del régimen político. Y aquí lo que puede ocurrir es de nuevo un cerramiento del régimen político, Partido Liberal, Partido Conservador, el Centro Democrático... ¿El Centro Democrático y el Senador? ¿Y la voy? ¿Están preocupados en el Centro Democrático o superan los 400 millones de reglas? Yo todavía no me imagino al Senador Maena con un fusil. Todavía no... De hecho, con una biblia, Senador, si es que usted... Bueno, con un fusil no me lo imagino. No, mire, a mí me preocupa la actitud del gobierno frente al tema de las minorías. Se acaba de aprobar en el Senado de la República un proyecto de ley que elimina la curul de las minorías en la Cámara de Representantes. Nosotros la votamos en contra. Eso fue. Varios. Ahorita, ahorita, eso no hace nada. Eso fue, y el gobierno se quedó mudo. El gobierno no dijo nada. Dice y pregona que defienda a las minorías, pero no dijo absolutamente nada. Y ahí se eliminó la posibilidad para un grupo, por ejemplo, como la Marcha Patriótica o una minoría política, poder llegar a la Cámara de Representantes con unos argumentos que no tienen ninguna validez. Que porque entonces hay que mejorar la representación de los colombianos al exterior. Inclusive yo la voté en contra sabiendo que prácticamente esas dos curules nos las vamos a disputar entre el Miro y el Centro Democrático, pensaría yo. Pero bueno, lo importante es que hay una actitud de defensa de las minorías. Yo he padecido una situación como una minoría dentro de la U. Yo hago parte del Partido de la U. Soy la minoría uribista del Partido de la U, la ínfima minoría, porque somos una cosa pequeña, cuatro o cinco senadores y cuatro o cinco representantes. Pero entonces el gobierno también ha tratado de cerrar unas puertas a la decisión, bregando de bloquear al uribismo, está bloqueándole el espacio y las posibilidades, por ejemplo, al progresismo. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene mantener el umbral en el 3%? ¿Quién sale ganador? No, el ganador de grandes partidos. La figura es liberales, conservadores y la U. Esos son los que ganan. Los demás pierden todos. A las por un en el otro les quedan a ellos. Pierden todos. ¿Cómo lo vio usted desde el punto constitucional? Mire, lo que pasa es que ahí hay un nuevo gordiano de hace mucho rato, porque el 3% ni siquiera fue por esta ley, sino esto viene de una reforma constitucional de Asia Tierra. Yo recuerdo que ahí hubo una participación muy importante del grupo Mira, porque incluso se había propuesto el 5%. Lo lograron bajar al 3%. Entonces, todo el mundo era con la calculadora a ver si de pronto de aquí a allá les iba a dar. ¿Al 2 inicialmente? Y quedó en el 3. Ah, bueno, en el 3 y después se bajó al 2. Sí, del 5. No, no, no. Es que inicialmente era el 2. Sí, después subió el 3. No, yo participé en ese debate. No, quedó en el 3, después por presión del Mira bajó al 2, pero bajó al 2 para el 2010. Y subió al 3 para el 2014. Y volvió a subir al 3. Ese fue el acuerdo. Entonces, lo que pasa es que la coyuntura ha generado unas dificultades importantes. Primero, porque la Corte Constitucional cada vez le cierra más al Congreso de la República la posibilidad de modificar la Constitución por el tema del conflicto de intereses. Y eso hace que sea muy difícil, por ejemplo, es decir, el Partido de la Unida se podría fusionar con otro partido si así lo hiciera. Pero, 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 pero. ¿Ustedes quieren alianzas? No. ¿Ustedes no quieren alianzas? Obviamente. Pero dicen que las soluciones son las alianzas, pero nosotros pues no. ¿Ustedes escuchan? ¿Qué dice directamente el presidente, por ejemplo? ¿Qué dice el presidente? Al presidente le pedimos cita hace dos meses y no nos dio nunca la cita. Hace dos meses le pidieron cita. Todos los partidos nuevos. Yo a veces digo que las minorías, pues la minoría es algo relativo. Más bien yo diría los partidos nuevos porque los partidos tradicionales llevan 150 años. Nosotros llevamos 10 o 12 años. ¿Es la mermelada? ¿El ministro del Interior hoy lo que dijo? ¿El ministro del Interior no? Pues en los medios de comunicación dijo que no estaba en la agenda. Que el Congreso está impedido para votar a esa reforma. Así lo digo. Ahora, las opciones son las siguientes. Empezar a hacer alianzas con los liberales o con los observadores. ¿Han pensado en esa procedencia? No, no, no la vamos a hacer. Nos la jugamos todas. Por eso nos tuvimos que ir a la Corte Constitucional a demandar el federal. ¿Qué pasa en la Corte? ¿Y cuánto tiempo tiene la Corte para aceptar la demanda? Se supone que es un año para demandar por vicios de forma. O sea que es probable que nos digan que nos la inadmiten. Pero, de todos modos, hoy por ejemplo yo revisaba una sentencia que salió en febrero, que es de un proceso del doctor Darío Bangarita, Medellín. Y se la admitieron. Y era por un acto legislativo del 2005. O sea que hay esperanza. Nosotros estamos invocando que sustituyeron la Constitución. Que el umbral es excluyente y que la Constitución es pluralista. Hagamos de cuenta, vámonos al otro escenario. No se la aceptan. ¿Cuál es la fórmula entonces? No, salir, salir solos y que la gente decida. A dejar el hueso en el país. ¿Ustedes van a dejar el hueso en el país o ustedes iban a hacer las alianzas? Porque una cosa está diciendo, mira, ¿qué dicen los verdes? No, lo que sucede es que, digamos, hoy legalmente es imposible hacer coaliciones de distintos partidos políticos para una lista del Congreso de la República. Ahora, nosotros, por supuesto, estamos abiertos a que sectores que se parezcan a nosotros ingresen al Partido Verde. ¿No? Y que eso nos permita robustecer nuestras listas de Senado y Cámara. En eso estamos. En eso estamos. Pensando en el peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es salir a competir con las reglas actuales y, repito, dejar el hueso en el pavimento. La doctora Marta Lucía Ramírez había lanzado una propuesta también. Ya había dicho que se unieran todos. Había dicho, pero esto con un fin también presidencial, no al Congreso. ¿Cómo vio usted esa propuesta cuando la lanzó? Pero de todas las minorías. Sí. Pues es que lo dijeron ustedes con mucha claridad hoy, según entendía el Senador Majena en la entrevista del Periódico El Tiempo. Es que ustedes ideógicamente son muy diferentes. Tienen todas las razones, que ellos son diferentes a los verdes y al polo y a la... ¿Eso no tiene sentido? No, no me imagino. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo no me imagino a Mocos cantando al lado de Uribe, no vine porque quise. No, Uribe es mayoría, cuidado. Si vamos a verlo en la perspectiva, ¿usted cree que puede prosperar la demanda que interpuso Miran ante la Corte Constitucional? Lo siento, Senador. No creo. ¿Por qué? No, no, porque eso se parece como a los alumnos que ahorita están intentando pasar en el último momento el examen. Porque claro, es que ya se vienen las elecciones y aquí es el jurado. Yo tengo la esperanza, incluso creo, que el partido Miran y los partidos más organizados se van a lograr pasar el umbral del 3%. Porque es que el sentido, es que Hassan, el sentido del umbral del 3% no es la eliminación de las minorías políticas. Es el robustecer los partidos políticos fuertes, ¿vale? Y que queden 4 o 5, creo que incluso más o menos los cálculos eran entre 5 y 7 partidos políticos. Lo que pasa es que ahora con el tema de cambio radical que quiere, entonces se van a fusionar con el Partido Liberal. O sea, hay unas coyunturas, en particular la coyuntura uribista, en donde hay una división al interior del Partido de Abú. Es lo que, de alguna manera, han sido presas de las propias reglas que crearon en su momento. Voy a la pausa, porque quiero que... Pero eso es la flexibilidad que hay que tener en cuenta a la hora de examinar lo que está pasando en la política. Vamos a ver esos elementos después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Es necesario que el gobierno actúe rápidamente para evitar que en las elecciones de 2014 muchas organizaciones y partidos de izquierda, de oposición y minorías en el Congreso no puedan alcanzar el umbral. Y creo que una salida es habilitar las coaliciones que permiten que distintas tendencias de izquierda, democráticas, puedan confluir en una gran convergencia o alianza que permita llegar con una bancada fuerte al Senado y a la Cámara de Representantes. Yo creo que es necesario que, paralelamente a las conversaciones de La Habana, que van a crear un nuevo marco de relaciones políticas y de sistema político, también se adelanten reformas de carácter parcial que permitan que las minorías y los partidos de oposición lleguemos fortalecidos en las próximas elecciones. En La Habana habrá unos resultados que habrá que valorar en su momento. Regresamos a 360, y esto es desde la izquierda. Desde la izquierda también están diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? Nos toca unirnos, y yo le lanzo la pregunta. ¿Esto fortalece la mermelada, o a quién fortalece? No, no, a mí la verdad es que la propuesta del presidente C.P.A. me parece desastrosa, porque es que él habla de una coalición y una gran bancada. Entonces, ¿cuál bancada? ¿Cuál bancada? Sí, sí, hay tantas diferencias en las propias bancadas que hoy son de un solo partido. Imagínense cómo sería esto con ocho, seis u ocho partidos ahí. Es que, volvemos al juego, ¿cuál era la idea del diseño institucional? Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido de la U, y el Polo. Cinco, más seguramente el Partido Verde, Convergencia, y ahí van ocho. Y mira, entonces, y ahora, pero esa era la idea, y a nadie le parecía, digamos, estrafalario, hombre, qué mal. Lo que pasa es que las coyunturas pesan, entonces la división en el Partido de la U, la división en el Partido Verde, la división en el Polo, entonces, claro, ya el escenario de partidos disminuye y entonces la cosa se complica. Pero fíjese usted... O sea, había ochenta partidos políticos, y por eso se hizo el umbral al dos, y quedamos doce. Yo creo que es algo manejable. Es que volver al umbral del dos, volver al umbral del dos no conspira contra el fortalecimiento de los partidos, y más bien si podría mantener un escenario de ocho, diez, doce partidos, que a mí no me parece descabellado para una sociedad... En el caso que vamos, van a quedar tres, y es que el preso que va a quedar tres, van a quemarlo, y tres, y tres, y dos. Y de la misma orilla ideológica. Por eso les pregunto, al riesgo, este no es un problema constitucional legal, es un problema político. Es un problema del senador. La figura de la presión es el volver atrás. Por eso, por eso, por eso. Oye, vas a decir una cosa, aquí lo que se copió fue el sistema alemán. El sistema alemán tiene un umbral del cinco por ciento, y hay partidos como el Partido Liberal Alemán, que siempre ha estado, a veces entra y a veces sale, tiene el seis, el siete por ciento, le ha sido muy difícil sobrevivir al Partido Liberal Alemán. Entonces, aquí lo que se buscaba era, digamos que, fortalecer a los partidos. Esa era la intención. Sin embargo, para compensar eso, se estableció una circunscripción especial de minorías. Eso viene de la propia constitución. Y hoy, en una reforma constitucional, acabamos con esa circunscripción. Entonces, la forma para compensar ese umbral es establecer una circunscripción especial de minorías, para que esas minorías todas se peleen en los grupos. Vamos a fondo, senador. Esto es un atraso. ¿A dónde podríamos llegar si esto continúa? Pues, de todos modos, contrario a lo que dice el doctor Lancheros, cuando presentamos la demanda con el senador Virgüez y con el doctor Juan Fernando Londoño, que fue ex-viceministro del Interior, lo que estamos esperando de la Corte, con optimismo, es que la Corte defienda la constitución. Porque la constitución del 91 nació precisamente como una respuesta a que era otro país, que no era el país del Frente Nacional. Y que la constitución sostenga el umbral en el 2%, eso permitiría que se puedan formar partidos políticos en Colombia. Porque si dejamos en el 3%, va a ser imposible que en este país se formen partidos políticos. Si pierden la personería jurídica, ¿cuál es el escenario entonces? Porque igual no, mira, no desaparece. En el caso de nosotros, en el caso de nosotros, nos vamos a convertir en grupos significativos de ciudadanos. Y recogemos firmas y seguimos. Porque es que formar una organización política en Colombia es muy difícil, lleva años, y más difícil aún es una organización de carácter nacional. Ahora, un elemento, costos. Se sabe abiertamente que una campaña es muy costosa. Cuando se sube el umbral de esta forma, se sube el umbral y se sube, por supuesto, todo lo que esto significa, ¿los costos suben también? Claro, claro, por supuesto. Es decir, para un partido político, ¿cómo puede entonces, si de por sí ya es dura hacer campaña política, financiarse de esa forma? Y sobre todo si un partido político no trabaja con coaliciones, no trabaja con clientelismo. ¿Cómo es que no recibe mermelada? Yo creo que aquí la discusión no es una discusión solo legal y constitucional. Aquí es una discusión política. La pregunta que tiene que resolverse la sociedad colombiana es qué tipo de régimen político quiere. ¿Quiere un régimen político excluyente, importando el modelo alemán o lo que usted quiera, o quiere un régimen político pluralista? Si quiere un régimen político pluralista, si esa es la voluntad del gobierno nacional de preservar, como dice el doctor Baena, el carácter pluralista que emana de la Constitución del 91, pues tiene que hacer los arreglos institucionales que se requieran para ello. Yo creo que, por ejemplo, un umbral del 2%, volver al umbral del 2% es una buena decisión que garantiza que otros partidos, con menos mermelada, con menos poder burocrático, con menos amigos de los grandes empresarios del país, con menos acceder a los medios. Le dio cita al presidente hace dos meses, no se le han dado, no se le han dado, le tocó poner una demanda ante la Corte Constitucional. Y hay que volver a restituir la circunscripción electoral de minorías. Creo que están tocando todos los mecanismos. Hay que mantener las circunscripciones especiales indígenas, las circunscripciones de colombianos en el exterior. Hay todo lo que haya que hacer para... Denme sus conclusiones, porque me queda un minuto, 30 segundos para cada uno. Hazan, aquí el concejal Sandino decía el cómo. O sea, ¿el qué? Yo le digo el cómo. El cómo es que para volver al 2% usted necesita una reforma constitucional y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Tendría que pasar la primera vuelta de la próxima legislatura y el año entrante... Menos que la Corte declare exequible. Seguramente. Bueno, de pronto hay cierto voto de cierto magistrado termine candidato. Debería ayudarnos con una coayudancia. Si nos admiten la demanda, eso es lo más difícil. Nos coayúba la demanda. Pero sí hay una. Pero sí está delicado. Yo creo que el reto es al revés. Es, bueno, aquí estamos en esta situación. ¿Qué va a hacer el partido Mira? ¿Qué va a hacer el partido Verde? ¿A quién vamos a traer a nuestras filas? ¿Cómo vamos a convocar a los ciudadanos para que nos respalden? Lo que pasa es que si los partidos que entran en la contienda política no han sido coherentes y consistentes durante esos tres o cuatro años no pueden esperar el respaldo de los ciudadanos. Senador, denme sus conclusiones. Yo con varias soluciones le veo. La primera, que la izquierda se una en un solo partido. La izquierda es muy dividida en el país. En un solo partido, pasan en un partido. Me parece que el caso de ustedes, los verdes, tienen que buscar una coalición de partidos. Que esa figura está en la ley 1475 y es una lista de coalición. Hay verdes y hay de otros. Y el mira son muy trabajadores. Esos son muy trabajadores. Yo estoy acá y seguro. Yo los admiro mucho. Muchas gracias. Qué placer ver que hayan aceptado la invitación esta noche, senador. Gracias por aceptar la concejal también, senador. Juan Carlos, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.